Desde las redes sociales me escriben con un nombre muy venezolano, así que hoy el significado es para el mundo. El nombre de Coromoto. Coromoto procede de una tribu indígena de los llanos venezolanos. Se dice que la virgen se le aparece al cacique de la tribu. En la leyenda se dice que es el cacique quien se llama Coromoto, aunque eran los indígenas los que ostentaban ese nombre. Coromoto puede ser hombre de mujer o de varón. Y significa que la divinidad está contigo cada uno de los días de tu vida. Por cierto, el cacique cuando se le aparece la virgen María o llamada advocación María de Coromoto, patrona de Venezuela, se resiste. Y así somos a veces los seres humanos. Nos resistimos a lo que la divinidad quiere para nosotros. Si te pusieron Coromoto, hombre o mujer, te deseo que seas capaz de cumplir la voluntad de Dios.